Y bueno, ya es lunes, lunes 8 de julio y ya está aquí la más perra de las perras. En perra de 8 chiches para darle los horóscopos para el día de hoy. Iniciar la semana a todo lo que da y continuamos y vámonos de lleno con el primer signo. Aries para Aries, aguas, aguas con una persona de piel blanca que llegará por medio de una amistad. Te va a ocasionar muchos problemas por andar con la lengua, pero si bien floja y bien suelta, hable y hable. ¡Tauro! Para mis queridos Tauro, ten cuidado con dolores en la espalda y piernas. Necesitas moverte más y hacer más ejercicio porque podrías presentar ciertos problemas de salud en muy, pero muy poco time. O sea, tiempo para los que no saben inglés. ¡Géminis! Ya no pretendas justificar a otras personas de sus errores. Déjalos que se quemen en su infierno y en leña verde y échales más gasolina. Y tú ve más por ti antes de querer solucionarle la vida a los demás. Y pon muchísima atención en lo que sucede a tu alrededor. Y continuamos con el signo de cáncer. Mis queridos cáncer. Respira, respira. ¿Recibirás? Ahora sí que recibirás una llamada, un mensaje que te va a tener algo incómodo o incómoda en las próximas semanas. ¿Quién será? ¿Quién sabe? Quizás puede ser el amante o alguien que tienes por ahí escondido o escondida. ¡Leo! Es importante, Leo, que no cometas los mismos errores porque se te da mucho de tropezar. Ahora sí que con la misma piedra. Y eso no es nada sano. Despójate de todo lo que te detiene y no te dejas seguir tu camino. ¡Virgo! No descuides tu cuerpazo criminal. Has subido de peso, pero si bastante, entrarás en una situación de conflicto muy, pero muy perra de París, la cual te podrá entre la espada y la pared. Así que toma tus propias decisiones. Libra, no descuides tus sueños o planes, pues hay muchas envidias a tu alrededor que te podrían afectar muchísimo. Así que siempre perra y nunca imperra. Así es, Scorpion, una amistad andará muy, pero muy, pero muy pegada a ti, pues querrá obtener algo y no es tu cuerpo. Ponte, pero si muy inteligente o podría decir información que será utilizada malamente por esa persona en tu contra. ¡Sagitario! ¿Dónde están los Sagitario? Ya no gritan, nada. Se fueron, se largaron, se se va. Ten cuidado con tu lengua suelta. Asegúrate de tener la cola, pero sin más cortita que lo largo de tu lengua. Podrías cometer indiscreción y se te va a voltear la tortilla, bien feo. Capricornio, nuevas amistades y la culminación de uno de tus sueños más esperados y anhelados están por llegar. Inicia la planeación de un viaje. Podrías ser a playa y te la vas a pasar espectacular. Nada más bájala las de harina porque estás engordando un chorro. ¡Acuario! ¡Insomnio en estos días con nombre y apellido! Debes descansar un poquito más. Recuerda que cada desvelada te afecta mucho a ti. Un sueño se va a hacer realidad y que habías planeado desde hace muchísimo tiempo o querías desde hace mucho tiempo. Y finalmente, el signo más guapo, más virginal y más decente del Zodíaco. O sea, sé, pisismo de este aparte. No te dejes manipular por todos estos que están aquí, por personas que solo buscan sacarte información de tu parte. De tu parte, de tu parte. Debes de ser más discreto, más discreta en cuanto a tus cuestiones personales o de lo contrario cometerás grandes errores. Y bueno, estos fueron los signos para esta semana. E iniciamos la semana al 100%. Y pásenla espectacularmente bien. Yo soy Nana Calistar y los invito a que se queden aquí, en Tu Casa TV, en directo.